Los jardines y salas cuna de Fundación Integra atienden a 72.000 niños y niñas en más de 1.000 establecimientos a lo largo del país. El terremoto y tsunami produjo grandes daños en la infraestructura de Fundación Integra, poniendo en riesgo la atención de 2 de cada 3 niños en la zona de catástrofe. Fue un escenario complejo. La Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional entregó a Fundación Integra una importante ayuda para la reconstrucción de establecimientos que fueron totalmente destruidos. Gracias a esta ayuda, se reconstruyeron 9 establecimientos ubicados en 5 regiones del país. Durante el 2012, por encargo de la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional y de Fundación Integra, la Pontificia Universidad Católica de Chile realizó un estudio para medir el impacto de la reconstrucción de estos jardines. Para la investigación se realizaron focus group y encuestas a apoderados, entrevistas a directoras, observación en la sala de clases y se consideraron los resultados de aprendizaje de los niños en el test PLAEP-R, que cada año aplica a Fundación Integra para evaluar el nivel de logro esperado a los niños según su edad. El estudio realizado entregó resultados en tres áreas de evaluación. Se recuperó la capacidad de atención de los jardines de Fundación Integra, mejorando las condiciones de calidad de la infraestructura previas al terremoto. Se habilitaron tres nuevas salas cuna y se implementó o recuperó la extensión horaria en tres jardines. El 75% de los apoderados calificaron con nota máxima variables como Calidad del servicio educativo recibido, horarios de atención, cuidado de los niños y capacitación del personal en cada establecimiento. El 82% declaró que volvería a elegir a Fundación Integra para sus niños. Según la aplicación de PLAEP-R, el 85% de los niños está en o por sobre el nivel de aprendizaje esperado para su edad. Por otra parte, las pruebas de función ejecutiva se comportan según lo esperado. Al aumentar la edad, se observa un continuo progreso en el desarrollo de estas funciones. El apoyo de la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional fue de vital importancia para que Fundación Integra pudiese seguir entregando una educación de calidad a nuestros niños.